Agradecerle todo el apoyo a los compañeros de ANDA, de la zona. También agradecerle a Denis Salinas, que es parte del equipo de Tejido Social, que han hecho un gran trabajo en la zona y ellos le han dado seguimiento a todo lo que hemos estado haciendo también. Han venido, nos han acompañado en los pozos que hemos rehabilitado aquí en la Ciudad Futura, el pozo nuevo que pusimos a funcionar en la Ciudad Futura. Y este pozo que ustedes ven acá es totalmente nuevo, tiene su tanque de distribución, que lo pueden observar en la parte alta del cerro que va a servir para distribuir el agua. El pozo lo tenemos a mi mano izquierda, es un pozo que da un caudal alrededor de 450 galones por minuto, en donde ustedes pueden ver que es una planta totalmente fuera de lo común, fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos la perforación, terminamos la perforación del pozo, la calidad del agua que sacamos tenía cierta temperatura. Era una temperatura no acostumbrada a la que nosotros metemos a la red de distribución, por lo que se tuvo que hacer una obra extra, una obra hidráulica, una obra de tratamiento. Como ustedes pueden ver, el pozo está acá, sale una tubería del árbol de descarga, pasa a una torre de enfriamiento, luego de la torre de enfriamiento pasa a una batería de filtro, la batería de filtro, es decir, el agua ya tratada en el primer proceso a una cisterna y la cisterna manda al último proceso que es el sedimentador que tenemos allá atrás para que luego los lodos que recuperamos o que se hacen los podamos reutilizar, ya sea en construcción de ladrillos, etc. y así, la calidad del agua que sacamos es de primer mundo, una calidad de agua óptima, la cual vamos a servir a las colonias de Cucatancingo.